No voy a nadar, no siento más, oye mi locura Que me quise unión, mi voz, con tu mano cajada Como el vitor, y no me sabe tu No soy mi casa, por tu alegría 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 ¡Gracias! 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 Haceth un favor corré la bola pero comprétené que el candombé da qué yorra cantón peto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!